La Vida La Vida Si algún día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde podré encontrar? Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde podré encontrar? ¿Dónde voy a hacer donde fallar? Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque así es para mí Es mi amor tan sincero, pijita Ya tuve las promesas que te hago No me importa llorar No me importa sufrir Si algún día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde podré encontrar? ¿Dónde podré encontrar? ¿Cómo para encontrar? ¡No me importa! ¿No me importa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.